¡Hola, príncipes y princesas! Vamos a empezar a hacer el diario secreto para niñas y no tan niñas y había pensado en añadir unos mini álbumes, unos mini sobres o sobres secretos y antes de montar el diario, que realmente el diario va a ser como si fuera un cuaderno pues vamos a añadirle este tipo de cositas Voy a utilizar para el vídeo el Pink Champagne que habíamos visto y además también voy a utilizar el Butterfly Blooms que es este que ya visteis en Instagram Vale, antes de nada os lo voy a enseñar es un mini álbum de los de Solapas y lo he hecho en una medida grande dentro de lo que podemos hacer con una cartulina pues para que nos entren fotos de tamaño grande bueno, aquí está esto es el mini álbum y yo creo que aquí tienen bastante margen a ver si lo veis ahí bien para añadir cositas y fotos y secretos y esto es lo que vamos a hacer hoy voy a hacer otro más antes de hacer el diario también con extras yo le llamo extras a estas cositas aunque esto podéis utilizarlo o sea, podéis hacerlo como mini álbum para regalar a quien queráis y también podéis hacerlo para añadirlo a otros proyectos que tengáis o que no sepáis que añadirle pues esta es otra opción vamos a empezar a hacerlo bueno, vais a necesitar una cartulina de 49 centímetros por 36 vale y la vamos a empezar a marcar vamos a hacerlo de huecos de 12 centímetros yo digo que quiero que sea un poquito grande para que os entren cosas vamos a ver veis, tenéis 11 centímetros por 11 en las tapas que es un centímetro más pequeño vale, y este es de 12 por 12 así que os entrarían fotos bastante curiosas os entrarían o a las niñas y niños que van a hacer el diario secreto vale así que 45 por 36 y vamos a empezar a marcar tabla de marcar y vamos a empezar a marcar la primera la vamos a marcar a 12 no nos va a llegar la tabla pero luego le daremos la vuelta a 12 y a 13 vale y después vamos a marcar a 25 y vamos a ponerlo ahí a 12 otra vez donde habíamos marcado la siguiente y vamos a marcar a 24 quiere decir que estamos marcando 12 centímetros 1 centímetro 12 12 y nos quedan 12 aquí ahora le daremos la vuelta y haremos lo mismo marcaremos hasta donde se unen 25 y lo mismo ahí es 24 en este caso igual 12, 12, 12 1 centímetro y 12 y en la vertical vamos a hacer exactamente igual vamos a marcar a 12 hasta donde nos baje y vamos a marcar a 24 y al darle la vuelta vamos a marcar igual a 12 y a 24 que es 12, 12 y 12 bueno en esta de aquí que teníamos habéis visto que tenemos un 2, 3 y 1 centímetro aquí vamos a marcar a 11 solo hasta donde se unen las líneas y a 25 vale y nos van a quedar todos estos lo primero que voy a hacer es doblarlo plegarlo vamos a plegarlo por acá vale y plegarlo bien ahí porque vamos a tener que cortar vale así que lo primero que vamos a hacer es plegar todo bien ahí y esto es exactamente igual todos bien plegaditos primero el de arriba y por qué lo plego porque vamos a tener que quitarle unos milímetros para que nos cierre bien así que vamos a plegarlo todo muy bien y esto también veis que aquí habíamos dejado un centímetro que está sin plegar porque si no me va a hacer falta plegarlo y vamos a coger la tijera o sea el cúter y la regla y lo vamos a cortar vale bueno esta regla que me había regalado Tensi que me habéis preguntado un montón por ella es de la Maison Dumont pero no sé en qué Maison Dumont la compró Tensi así que Tensi ponnoslo en los comentarios si la hay en todos o tiene que ser online por fi porque me han preguntado varias chicas vale este centímetro se lo quitamos veis y este de otro lado también vale lo vamos a retirar y si os fijáis al hacer cuando lo tengáis que lo estéis haciendo al hacer la doblez os queda como un milímetro si lo hemos marcado así como lo he marcado yo nos queda un milímetro ese milímetro hay que quitárselo entero aquí ahora lo veréis vale el pompón se me ha caído tengo que ponerle otro bueno fijaros aquí veis que esta línea me hace un milímetro lo que vamos a hacer es con un poquito de paciencia y con calma vamos a quitarle ese milímetro vale ahí y ese milímetro se lo vamos a retirar lo que hace la unión veis y nos va a quedar como un huequito así veis que nos sobra esto bueno pues ahí cortamos primero el del otro lado que nos va a ser más difícil luego ahí y ahí ya corto ese milímetro que es justo la doblez vale para que así luego nos cierre perfectamente y lo mismo de este lado primero el otro lado que es el de aquí importantísimo que el cúter corte súper bien y este de aquí quitamos eso ¿veis como sale? un milímetro si lo dobláis es el mejor margen que tenéis para hacerlo vale y el otro lado exactamente igual bueno y ahora tenemos que hacer unas solapas ahí bueno esto lo vamos a doblar que no lo hemos doblado antes para que nos quede bien esta y esta van a ser más pequeñas que estas dos porque le estamos quitando un centímetro pero es así vale y esta también la vamos a doblar para abajo ahí bien plegadito vale ahora vamos a quitarle el lápiz vamos a quitarle a esta este lápiz que no pinta esta y esta y a esta y le vamos a quitar vamos a cortar a 6 centímetros así que marcamos y marcamos a 6 y lo mismo en estas y se lo cortamos si tenéis un maña ponéis la regla y cortáis directamente con el cúter si no tenéis maña marcarlo y cortarlo con la tijera por ejemplo o con la plegadera o con la pizalla yo creo que tengo un poquito de maña así que me atrevo y de repente puedo cagarla claro vale y en este exactamente igual 6 y 6 ahí y ahí vale y lo mismo y vamos a hacer nuestros bolsillos bueno podéis hacerlo con lo que queráis con lo que más rabia os dé con una troqueladora de mano con una de bordes con lo que queráis yo voy a hacerlo con la mini envelope que me hace un corte super chulo y podemos utilizarlo también para esto bueno en uno de los lados voy a hacerlo en este se lo hacemos a todas y en el otro solamente se lo hacemos a una dos y tres y lo vais a ver bueno si tenéis la mini envelope lo primero que vamos a hacer es todas de este lado a uno marcamos a una pulgada y las vamos subiendo todas y las marcamos a uno ahí donde pone uno vamos y cortamos vale y ahora solo tenemos que darle la vuelta y volver a marcarlo a uno en todas en la pequeñita también y lo mismo del otro lado pero como habíamos dicho esta de aquí no se la vamos a hacer a una de ellas no se la vamos a hacer que es la de arriba del todo así que marcamos todas las demás cortamos y le damos la vuelta y lo mismo a uno os he puesto esta medida porque parece cómoda y no tenéis que estar midiendo ni pensando es tal cual lo veis al uno y cortamos y ahí y aquí tendríamos casi casi nuestras solapas ¿qué tenemos que hacer? pues cortarle todos estos interiores vale así que se los voy a cortar y ahora os veo así tendréis que hacerlo una vez que lo tenemos ya tenemos nuestros nuestras hojitas casi listas vale y ¿qué tenemos que hacer? pues empezar a decorar primero vamos a coger las que no llevan ningún corte y sería ir poniéndolas en su sitio y en este caso tienen que medir once y medio por once y medio y lo que tenemos que fijarnos y lo que tenemos que fijarnos es que no nos coincida vamos a poner esta así vale vamos a ponerla así que no nos coincida ninguna con lo que vamos a poner aquí vale así que necesitaríais unas tiras de once y medio por cinco y medio que serían restos de estas que hemos cortado y tenemos que confirmar que aquí nos quede bien ¿qué tenemos que hacer? pues estos que hemos seleccionado le tenemos que hacer el mismo corte para aquí ¿y cómo lo hacemos? pues cogemos la envelope la mini envelope y aquí el número que tenemos el primer número que tenemos es el uno no sé si lo veis ahí bien bueno pues hay que marcarlo en un octavo menos vale le vamos a quitar esa rayita que tenemos a continuación ahí es donde vamos a marcarlos todos ¿y qué le hacemos? lo ponemos ahí y lo mismo marcamos este de este lado y este de este lado pero ya os digo un octavo menos que es esa rayita de ahí de lo que ya teníamos ahí y ahí y hacemos lo mismo ya cogemos nuestros papeles los cortamos y los vamos a pegar y lo vamos a pegar y lo vamos a pegar Gracias por ver el video. 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 Para mí ahora lo más importante sería buscar cuál queremos poner en la portada. Así que lo que hago es cerrarlo y aquí buscar cuál quiero poner. Voy a poner las rayas ahí y uno básico aquí. Y me diréis, ¿por qué? Pues porque tengo previsto poner algo así, ¿vale? Con textos, etiquetas, nombres y no quiero que lleve mucho dibujo. No sé si arriesgarme y poner alguna flor de fondo. Que no queda feo tampoco, ¿vale? Pensad que luego eso se va a ver ahí. Y bueno, es una opción que queda bastante bonita. Nos arriesgamos y ponemos la flor, ¿vale? Me gustan las rayas mucho, pero vamos a arriesgarnos y vamos a poner la flor. Y esto sería lo primero que vamos a pegar, que sería esta y esta. Ahí. Importante, este de aquí, sí que es verdad que no mide 11,5. Así que tenemos que cortar a lo que nos pide. En este caso es 11 y vamos a cortarlos a 10,5. Y cortamos los dos. Lo único que no quiero es quitar la flor. Así que de ancho vamos a poner 10,5. Lo quitamos. Y para mí particularmente es importantísimo primero seleccionar estos papeles. Ahí. Ponemos la cinta. Y lo mismo. En este caso tenemos que hacerle la forma. Y marco un octavo antes del uno. Y cortamos. Os voy a enseñar otro truquito de la cinta aquí con la cinta de doble cara. Pondríamos la cinta en su sitio. Y aquí la cinta en su sitio también. Que toque ahí los verdecitos. Para que esto de aquí no sea más fácil doblarlo. Luego no andar cortando con la tijera ni con el cúter. Luego que se nos manche. Lo que vamos a hacer es abrir esto. Y lo que vamos a hacer es eso. Darle un cortecito ahí y otro ahí. Levantamos. Y eso lo doblamos para dentro. Y así ya no tenemos que estar ensuciando las tijeras ni el cúter. Y lo pego en su sitio. ¿Veis que queda el margen? Queda un margen perfecto. Y ahora las florecitas. Que quiero que se vean por aquí. Y lo mismo. Vamos a su sitio. Y lo pegamos. Así tenemos nuestra portada. Y tenemos los papeles que fijo queremos que vayan ahí. Vamos a hacer lo mismo con estos de aquí. Que es ponerle, hacerle todos los cortes. A un cuarto menos. O sea, un octavo menos. Ahí en esta rayita de aquí. Un octavo menos del uno. Por un lado y por el otro. Y lo vamos a pegar. Y lo vamos a pegar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En fin, lo vamos a hacer ahora. Aquí atrás, ese de ahí atrás, no hay que pegarlo, ¿vale? Este, porque hay que hacerle un cierre. Y el cierre, ¿cómo va? Pues cogemos otro papel, en mi caso ya tengo dos, me va a quedar más resistente y le ponemos nuestra cuerda. Vamos a ver, vamos a ponerlo como por aquí, no quiero que quede muy allá, así que la voy a poner ahí. Y le voy a poner pegamento encima de nuestro lacito. Cuerda, lazo, cordel, lo que queráis. Vale, vamos ahí y lo pegamos. Voy a intentar pegarlo en el mismo sitio que puse el otro para que no se note. Vale, esto va así. Y aquí, os habéis fijado que he puesto esto, pues hay que hacer lo mismo en este huequito, estos huequitos. Y son tiras de 0,70, no llegan a un centímetro ni son solo medio centímetro, son 0,70 y vamos ahí y lo ponemos en su sitio. Y lo mismo, aquí y aquí. Estas podéis pegarlas con pegamento si queréis también. Vale, este ahí y esta ahí. Y el cierre, yo le voy a poner un tassel o un colgajillo, vosotros podéis ponerle lo que queráis, ¿vale? Si tenéis tassel a mano ya hechos o tenéis la máquina de los tassel, pues se lo podéis poner. Esto aquí, esto aquí y esto va a ir ahí, que va a ir con nuestro tassel ahí colgado. Yo ya lo tengo aquí hecho. Voy a sacarlo. Y he utilizado el mismo hilo que estoy utilizando aquí, ¿vale? Para el cierre. Bueno, voy a quitarle, vamos a coger una tijera chiquitita, voy a quitarle el enganche, que no quiero tenerlo, ahí. Y voy a meter, no necesitamos tanto por aquí, y vamos a meter, pues, con una aguja de, pequeñita de estas, de, son agujas de vela, se llama aguja de vela, porque son agujas muy grandes. Vamos a hacerlo bien, así, y lo vamos a meter por ahí, ahí, y vamos a hacerle un nudo. Vamos a ver cómo nos queda bien, que luego nos sea fácil para manejar, como por ahí. Vale, le hacemos ahí el nudo, y ya tendríamos nuestro cierre, que ahora ya vamos a asegurar. Vale, esto por aquí, y ahora tenemos que decorar todo el interior con las etiquetas o lo que traiga la colección, dependiendo de la que tengáis. Vale, este por ahí. Y yo, como os dije, bueno, en esta he utilizado restitos, que venían cachitos y cositas que venían en la otra, ahí vienen las tarjetitas y todo lo que traía. Y lo mismo voy a hacer con esta colección, y también le voy a añadir una cámara de fotos de la Happy Geek, ¿vale? Como esta, que le he puesto aquí, aquí también le voy a poner una cámara de fotos para saber que ahí van fotos. Así, voy a ello, a cámara rápida, ahora lo veis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya está. Habéis visto la portada, unas banderolitas, una etiqueta de love, la cámara de fotos, podéis poner lo que queráis. No he terminado de decorar todas estas de aquí, porque ahí se supone que van fotos, pero bueno, aquí he puesto de las tiras que vienen en la colección, en este he hecho unos sobres. Estos son tipos sobres, vamos a ver si lo podéis ver aquí, estos tres son tipos sobres, y luego los otros que ya teníamos hechos, que son estos, aquí les he puesto parte de las etiquetas, y hemos metido unas tarjetitas de las que vienen en la colección. Como es, se trata de que la persona que tenga el diario secreto lo decore, pues va a quedar así, y así. Y ahí lo tendríamos. Esto es parte de nuestro diario secreto, aunque podéis utilizarlo como mini álbum para otros proyectos, o para regalar así, que tampoco está nada más. Y nada, haremos otra cosa similar, también, como queréis que vayan cosas con sorpresa, y deslizables, desplegables, y cosas de estas, pues hay que hacerlo así, por tramos, porque si no se nos haría eterno. Y hasta aquí el tuto de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, darle a like, compartir, un beso muy fuerte, nos vemos en el próximo tutorial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.